Música Para el tiempo, para el viento, para adentro, cara al puerto, llama al viento, es tu momento, mi momento, lo de siempre, lo que siento, lo que callo, lo que miento, lo que tacho, lo que cuento, de tu mano, de mi pecho, de tu trono, de mi templo, de tu flecha, de mi centro Quiero los ojos para verte, oírte al otro lado del portal, mi cuello sigue lleno de cortes, de soñar con tus besos de cristal, de mi me di que cuerpo a tierra, y ahora sin tu guerra no tengo mi paz, antes de ti me costaba dormir, y ahora no me quiero despertar Y como se sueña, con piste botellas, que llevan las huellas, de este náufrago corazón, somos dos estrellas, formando cometas, con tu playlist y una botella de rum 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 rum, delicadeza, convertirte en pull en mi rompecabezas, me he quedado muda De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en el baile de tus latinos, regalame un concierto, con mi cara en tu disco Cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en el baile de tus latinos, regalame un concierto, con mi cara en tu disco Cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en el baile de tus latinos, regalame un concierto, con mi cara en tu disco Cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en el baile de tus latinos, regalame un concierto, con mi cara en tu disco Cantarte al oído, bailando en el baile de tus latinos, regalame un concierto, con mi cara en tu disco Cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en el baile de tus latinos, regalame un concierto, con mi cara en tu disco Se para el tiempo y ponen mi cora, llevo dos noches sin dormir y no es por el cambio de hora, porfa Mis fotos se sonrojas y tus labios les rozan, no eres un modelo pero pa' mi siempre posas, no necesito un camino de rosas Me basta con tu sabor a amapolas, mi límite está donde me lo pongas, mi espalda se hizo pa' escribir tus prosas Quiero los ojos y para verte, oírte al otro lado del portal, mi cuello sigue lleno de cortes, de soñar con tus besos de cristal Te vi, me di que cuerpo a tierra, y ahora sin tu guerra no tengo mi paz, antes de ti me costaba dormir y ahora no me quiero despertar ¿Y cómo se sueña? Con viste botellas que llevan las huellas, de este náufrago corazón, somos dos estrellas formando cometas Con tu playlist y una botella de rum-rum, rum-rum, delicadeza, convertiste en pull en mi rompecabezas, bim-bim, bum-bum, me he quedado muda De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en el baile de tus latinos, regalame un concierto, con mi cara en tu disco De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en el baile de tus latinos, regalame un concierto, con mi cara en tu disco De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en tu disco De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en tu disco De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en tu disco De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en tu disco De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en tu disco De cantarte al oído, mi deporte de riesgo preferido, bailando en tu disco